Mucha ingenuidad de los gremios en su relación con el petrismo. Paul Julio César Iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias julio 87. Los empresarios suelen conversar con el gobierno creyendo que en frente tiene una contraparte de buena fe. Creen que pueden encontrar un equilibrio tipo gana-gana, como un cliente pactando con un proveedor. No entienden que la lógica de la extrema izquierda no cabe ahí, es más militar. A la oligarquía, al empresariado como enemigo de clase hay que derrotar. Y cualquier negociación es un medio parcial para derrotar. No buscan el equilibrio, sino una revolución.